El IES maneja la plata de ustedes, afiliados y jubilados, como si fuera propio. No les da explicaciones a ustedes, les da explicaciones a la ministra de Economía. Su director dice que no puede meter preso al Estado. ¿Quién le ha pedido que meta preso al Estado? Ha pedido que le cobre al Estado, que le exija. El Estado le responde que los 600 o 700 millones de dólares que le debe desde el último trimestre del 2008, más todo el 2009, básicamente por un rubro de 40% de subsidio a las pensiones, no se los va a pagar. Porque si no saben invertir bien lo que tienen o lo invierten en una rentabilidad muy baja de 1.5%, cuando pueden ganar 5 o 7%, ¿para qué les da más plata? Eso no es problema de la ministra de Economía. Señor administrador y director del IES y de nuestros fondos, porque yo también en el tiempo que fui afiliado, pagué y tengo al día mis obligaciones con mis empleados, incluyendo esta disposición de que ahora el Fondo de Reserva se paga mensualmente. Es a nosotros a quien tienen que dar explicaciones, a ustedes, al pueblo, a los afiliados. No a la señora que está dedicada a grabar un disco porque canta muy lindo y administra muy mal. Y ella con esa clase de soberbia no puede tratar a nosotros, a los afiliados. Otra cosa es que el director se deja tratar así. No les vamos a pagar porque no manejan bien, orentablemente, lo que tienen. Ese es problema del IES, de nosotros, del director del IES. De los afiliados y de los jubilados, no del Estado. ¿Acaso ellos manejan bien los impuestos que cada vez pagamos más? En 29% se han aumentado las recorreciones gracias a la gestión eficiente en algunas áreas del SRI, del miedo que les mete a otros, aunque nunca ha cobrado a los grandes evasores. En 29%. Y es ya casi uno de los rubros de ingresos más grandes para el presupuesto del Estado. Hizo una tarea de ineficientes los demás y de corruptos en administrar la plata que nosotros tributamos. Y le reclamamos por eso. La ministra de Finanzas lo que tiene que hacer es pagar las deudas que se comprometió a pagar. Y dijo que no había situado en el presupuesto para este año el pago de la deuda al IES. Entonces, además, no va a pagar. Esa es la verdad. No es por que el IES administra mal sus fondos. Además, hay un artículo que es el 237 de la Constitución, no sé si es el número exacto, que obliga a las deudas del Estado con el IES a presupuestarlas cada año. No lo ha hecho incumplido esta señora, economista. La disposición constitucional. Ellos se la pasan la Constitución por el forro de los cojones cuando les da la gana. Y en cambio son meticulosos en cumplir al pie la letra cuando les conviene. Constitución que de paso tiene tantas cosas malas que las pocas cosas buenas no las justifican y que a largo plazo tenemos que cambiar. Pero es inaudito esto, y más todavía, que los afiliados y jubilados del IES y sus organizaciones, salvo Jofre Lima, al único que he oído protestar, y algunos analistas como el doctor Sumárraga, que es un especialista en la materia, y otros directores, no hayan dicho nada. Nada. No hayan salido a las calles. Porque les dice la ministra de Economía, deuda, pagárselas, yo, ¿cuándo? Pero los patronos privados que deben, sí los ajustan y sí los sancionan sin corrazón y con derecho. Y cuando el patrono Estado debe, ¿qué pasó? El director del IES dice, yo solo puedo poner una carta y reclamar. Que está pintado en la pared, que le tiene miedo a la ministra de Economía. Ya denuncié antes aquí que ese director, con otros directivos, pretendieron suprimir la Comisión Técnica de Inversiones, crear una de transición, para ahí sí invertir la plata como les dé la gana, según las presiones de Correa, hasta que se haga el Banco del IES. Ya ven, y ya van a ver cómo termina funcionando el Banco del IES, que tiene una preeminencia del Ejecutivo. Ahora les piden 1.050 millones de dólares en bonos, 1.150 millones de bonos. Encantado, ¿dónde firmamos? ¿Dónde está el estudio que dice que eso es lo más rentable? Hicieron igual con el pozo Pañacocha, que debe rendirles de entre 5 y 7% al año, versus la inversión actual les rinde 1.5%. Invertieron 260, 280 millones de dólares, algo así. Bien. ¿Y quién ha dicho que los bonos son una emisión rentable? ¿Con qué se los cotejó? ¿Dónde está la prueba? Etcétera. De paso, lo que esos bonos generan, es unos puntos menos que lo que le generó el año pasado la inversión al IES en el sector privado. Para darles una idea, porque las precisiones no las tengo. En el sector privado la inversión les generó 5.75. En el sector público la inversión les generó 5.55. 20 centésimas menos, pero que en esos volúmenes son muy significativas. Y equivalen a algunos millones de dólares. Lo que pasa es que casi nadie quiere del sector privado invertir, dada la situación actual de la economía. Y no queda más que invertir en el sector público. Lo que pasa es que la superintendencia de bancos autorizó subir de 50 a 75% la obligación con una simple resolución que tenía el IES de invertir sus recursos en sectores estatales. Es decir, hasta 75% ahora y solamente 25% en otros sectores. Lo que sucede es que siguen atracando o usando al IES para lo único que les sirve en este rato, que es apuntalar financieramente al Estado y no para mejorar una serie de prestaciones. Y encontrar una cantidad de insumos médicos que en muchos dispensarios faltan, o en otros se siguen cobrando, o en otros se dañan, o en otros compraron en volúmenes exorbitantes cuando realmente no se los necesitaba. Sigo pensando que dos o tres cosas en atención médica, principalmente en protetud, en turnos, en calidad, en equipamiento y en eficiencia han mejorado. Pero eso es insuficiente para justificar la entrega del IES al Estado, mejor dicho, la hipoteca del IES a Correa por la ineficiencia económica con que ha administrado el Ecuador. Lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir denunciando documentadamente con cifras, más allá de los documentos de sustentos que existen ciertamente, y que en otros casos son innecesarios porque son evidentes. Me apena, me apena la pasividad con que algunos periodistas permiten que se les pasee por al frente, con datos, cifras y confusiones, Ramiro González. Celebro, en cambio, la claridad con que algunos le exigen definiciones, como Miguel Rivadeneira, de Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM.